... ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro informativo. Lunes 7 de octubre. Bueno, creo que la mejor noticia de la semana es esto lo que ya había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros también la semana pasada apenas salió el pronóstico de posibilidad de lluvia, nos habíamos alegrado y lo habíamos anunciado. Fue una lluviacita muy débil la que cayó en la madrugada, digamos después de las 12 de la noche, en ciertas partes del norte de Punilla. Llovió en algunos lugares 5 milímetros, otros 10 milímetros. Y hasta este momento que estamos grabando este informativo al mediodía de hoy lunes, está todo encapotado como para llover. Todavía no pasa nada, pero bueno, dicen la posibilidad todavía de lluvias, incluso para el resto del día o mañana y pasado. Lluvias aisladas, ojalá, ojalá que llegue un poquito más. Nos vino muy bien una lluviacita muy tenue, muy tranquila, pero necesitamos más. Decía que necesitábamos una lluvia débil y no tan fuerte, porque la lluvia fuerte va a arrastrar toda esa sanicia que quedaron de las sierras luego de los incendios de hace 10, 15 días atrás. Entonces, bueno, preferentemente queríamos esto, una lluvia débil. Pero bueno, tampoco, tampoco, necesitamos que el de arriba nos traiga algo más de lluviacita para esta zona. En algunos lugares de la provincia sí, está lloviendo mucho más lindo. Bueno, ¿cómo están? El fin de semana, bueno, hubo varios eventos acá, principalmente en la cumbre, donde hemos estado cubriendo torneos de golf, causpicios sanos. Empezó el campeonato de fútbol infantil, que estuvimos ayer en la cancha de San Roque. Estuvimos también con los chicos del Club 25 de Mayo, ayer, que obtuvieron un importante triunfo en primera división. Así que bueno, eso y otras actividades. También lo que nos ha ido quedando de la feria de turismo de hace una semana atrás y algunas otras cositas más. Quiero comenzar con esta nota, porque fue interesante un ciclo de capacitaciones que fueron durante cuatro semanas que ofrece el Centro Comercial de la Cumbre. En esta oportunidad fue el jueves pasado que se llevó a cabo el marketing con inteligencia artificial. Bueno, muy interesante. Allí estuvimos y tenemos este informe para ustedes. Los voy a invitar a pensar y a sentir qué hacer con la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial y qué vamos a hacer nosotros con eso? El segundo momento va a ser un momento de networking, de encuentro entre ustedes. Y ya van a ver también por qué me parece tan importante este networking. Porque de paso quiero agradecer al Centro Comercial, a los chicos Juan y a Agustina, que generan este espacio. Porque van a ver que es probable que ese espacio de tomar la merienda vaya a ser el más importante de todo el encuentro. Y por último vamos a tener un momento de producción en el que les voy a presentar un par de programas para que ustedes puedan irse de acá con un trabajo hecho. Última capacitación de lo programado. Agustina, presentame a la docente, por favor. Bueno, ahora estamos con Flor Sola, una de nuestras capacitadoras de FEDECOM, de Cruz del Eje. Ella es licenciada en cine y hoy nos va a hablar de lo que es marketing con inteligencia artificial. Le damos la bienvenida de vuelta, Florencia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Súper contenta transmitiendo esta cosa maravillosa que es la tecnología, las herramientas, son las herramientas. Pero esta vez nos posicionamos en un espacio reflexivo en el que empezamos a pensar, ¿me hace falta? ¿No me hace falta? ¿Qué es lo mejor que puedo sacar a esta clase de tecnología o de herramientas? Pero siempre, siempre entendiendo cuál es mi negocio, qué es lo que ofrezco y qué es lo que mejor me puede ayudar a alcanzar mis resultados. Dentro del minuto que podamos tener en televisión, viste que... ¿Qué es la inteligencia artificial, Florencia? Es una herramienta. La tecnología es una herramienta que nos ayuda a incrementar nuestro alcance para con los clientes. Pero también nos ayuda a entenderlos, a nosotros mismos, a entender qué es lo que tenemos para ofrecer y a organizarnos un poco mejor para hacer más eficiente nuestro trabajo. ¿Seguimos con la capacitación? Sí, vamos. ...publicar este artículo, es perfecto. Nosotros tenemos un dibujo. Entonces, él ama las imágenes, editándose, usa todo el texto. Bien, imágenes y nuestro informe de esta última capacitación ofrecida por el Centro Comercial para comerciante y para público en general. Estuvo lindo, ¿no? Interesante. Yo estuve un buen rato. Marketing con inteligencia artificial. Y la nota con la capacitadora. Y Agustina, la eficiente secretaria del Centro Comercial. Bueno, la semana que viene tendremos sorteo, me imagino, después lo estaremos comunicando. Pero siempre la invitación a que participen en el programa Compre en la Cumbre, ¿no? Pongan su cuponcito con su compra en los negocios adheridos a este sistema. Pongan el cuponcito de forma gratuita y después participa acá por órdenes de compra. Bien, vamos a continuar. Les decía en un principio, tal vez lo más destacado... Ah, antes de eso, le cuento. Miren qué linda planta que tengo acá. Se la mostré ya hace varios días. Y esta la hemos lanzado, este concurso, este sorteo, por el mes especial del Día de la Madre. Esto es de My Garden, la florería, el vivero de nuestra localidad, aquí en la calle Rivadavia. Y hemos lanzado un concurso en Instagram para participar. Todavía tienen tiempo, hasta mañana martes. Nos tienen que decir de qué se trata esta planta, cómo es el nombre. Solamente les digo que empieza con Lee y termina con Lee 1. Y también tienen que decir dónde queda My Garden. Ya les estoy diciendo todo. Así que, bueno, participen por nuestro Instagram de Canal 11 de la Cumbre. Ahora sí, les decía que lo más importante, tal vez, fue este torneo de golf auspiciado por la empresa Sanos. Muy buena convocatoria de golfistas de la provincia, incluso de otras provincias. Y, bueno, allí estuvimos. En la previa le hacemos nota al director de Sanos Salud, el doctor Claudio Ponce. Bien, nos encontramos en la Cumbre Golf Club, a punto de comenzar este torneo tan esperado, auspiciado por Sanos. Y nos encontramos con el doctor Claudio Ponce, titular de la empresa. Claudio, felicitarlo. Está todo hermoso y mira el día, aparte, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, Sergio, una vez más por acompañarnos, estar presente. Y, bueno, sí, hoy un día hermoso que nos ha tocado para este torneo de golf que patrocinamos desde nuestra empresa. Y, bueno, con una convocatoria muy linda de gente, de jugadores, el día, el club. Así que, bueno, agradecerle a todos, a la comunidad de la cumbre y a ustedes en particular, ¿no? Apotando siempre por auspiciar deportes, ¿no? Deportistas también, colobeses, nacionales. Bueno, y ha comenzado con esta serie que Coti nos decía ya que tal vez quedó como un clásico anual este torneo de golf de Sanos, ¿no? Sí, bueno, acompañamos, nosotros estamos muy fidelizados con el deporte, por lo que transmite el deporte, por lo que la gente absorbe del deporte, que son valores, cultura, fidelidad y demás. Y, bueno, con respecto al tema de la posibilidad de desarrollar el torneo, sí, estamos con las autoridades del club en la idea de que esta fecha sea una fecha fija. O pueden cambiar algunos días, pero, bueno, a lo largo de los años y, bueno, y obviamente ir mejorándolo, ¿no? Cada vez, este, a la copa, ¿no? Preguntarle cómo anda la empresa en estos momentos, siempre hablamos del tema, Claudio. Es un momento todavía difícil, pero ¿cómo está la empresa a nivel nacional? Bueno, la empresa, con muchos cambios a nivel legislativo de lo que tiene que ver con las normas regulatorias del sistema de salud. Nosotros venimos desarrollando un trabajo hace muchos años ya, hemos apuntalado nuestro producto, nuestro servicio de sano salud como prepago. Y estamos bien posicionados, estamos trabajando fuerte para darle cada vez más cuerpo, más fuerza y más posicionamiento en todo el país. Y, bueno, con mucho esfuerzo, pero bien, estamos muy esperanzados y siempre con una mirada optimista de la empresa, ¿no? Estamos bien. Vuelvo al comienzo, en cuanto a los auspicios por ahí en la parte deportiva, creo que ya por segundo año consecutivo con Belgrano, ¿no? Sí, estamos con Belgrano de Córdoba. Ya nos hemos reunido con el presidente del club, con Luis Fabián Artime, y, bueno, ya nos hemos comprometido para renovar nuevamente el vínculo para el 2025. Estoy dando una primicia por ahí. Este, y con Dogos, este, a la espera de la nueva fecha, de la nueva temporada. También, este, tenemos planeado seguir acompañando el rugby de Córdoba con, bueno, con Dogos, que fue campeón 15 de esta liga sudamericana de rugby, ¿no? Dogos le abrió con el rugby, ¿no? Abrió muchas puertas. Claudio, sano se vio en toda Latinoamérica. Sí, Dogos nos dio un posicionamiento muy importante, al igual que Belgrano, y todo el trabajo que se viene haciendo desde la empresa también, desde el área de comunicación, marketing, que a la cabeza se encuentra la licenciada Constanza Mitre, este, viene haciendo un trabajo muy fuerte, y sí, es cierto, de todas estas asociaciones que hemos hecho con estas dos instituciones de primer nivel, como Belgrano de Córdoba y Dogos, nos ha dado la posibilidad de entrar a nivel nacional en todas las grandes asociaciones, tanto la UAR como la AFA, ¿no? Por último, Claudio, ya a nivel local, ¿alguna novedad, algún anuncio sobre Clínica La Cumbre o Sanatorio Santa Isabel o alrededores? Bueno, Clínica La Cumbre venimos, estamos en un proceso de refacciones ahora general que hemos iniciado, se han incorporado unos profesionales, estamos inaugurando el nuevo laboratorio que comenzó hace un par de días ya a funcionar, nuevo. Bueno, y en Cruz del Eje estamos ahora en el desarrollo de la renovación de la terapia intensiva, totalmente nueva, y estamos instalando un equipo de hemodinamia para procedimientos cardiovasculares, que ese equipo nos va a dar una solución a una patología tan complicada como la patología coronaria, y, bueno, tened en cuenta que desde La Rioja hasta la ciudad de Córdoba no hay ese tipo de tecnología médica. Calculamos que este servicio va a estar funcionando en aproximadamente 4 o 5 meses. Bien, convenio de salud por ahí, se van sumando por ahí a veces, ¿no?, en cuanto a obras sociales. Sí, sí, venimos trabajando con, siempre con una, digamos, con una apertura comercial de incorporar siempre obras sociales, convenio y demás, es difícil para ambas partes, ¿no?, tanto como para el prestador, como para las obras sociales hoy, por los costos, pero sí, venimos incorporando, trabajando en esa línea. Bien, como decía el comienzo, el momento previo a este inicio del torneo de golf, así que estaremos acompañándolos. Este domingo termina con la entrada de premio correspondiente. Sí, comienza ahora a las 13 horas, estamos a minutos de comenzar el torneo, va a haber un sunset hoy a la tarde, a partir de las 18 horas, donde están todos los jugadores y gente invitada, amigos y demás, que viene gente de otras ciudades a compartir este momento. Mañana es la segunda fecha del torneo y finaliza por la tarde. Bien, la palabra de titular de Sanos, saluda el doctor Claudio Ponce, que estuvo aquí. Un torneo muy bien organizado, estuvieron con todos los detalles, muy buenos premios, más de 80 participantes en este torneo de golf, como les digo, que estuvo muy lindo. Es un medal de 36 hoyos, se jugó el día sábado y domingo, estuvo todo muy lindo. Estuvimos el día sábado a la tardecita con una fiesta, con un sunset, allí con una degustación de vinos y todo lo demás. Y ayer, los últimos 18 hoyos, como les digo, con la entrada de premios correspondiente. Tenemos mucho material y muchas notas al respecto. Bueno, quiero comentar así un minutito nada más, algunos de los principales resultados de la fecha de fútbol de este fin de semana, de lo que recuerdo. Bueno, el superclásico cordobés fue un 0-0, luego de que al menos del minuto lo echaron al jugador defensor de Belgrano, y lo que hizo que Belgrano aguantara, se defendió y Talleres no pudo quebrar el 0-0, un Kempes repleto. Y el día anterior ganó Instituto, muy bien por Instituto, que está creo que casi en la punta, allá está muy bien Instituto. River, con técnico nuevo, Gallardo, no está pudiendo obtener triunfos, por lo menos en la Copa. Ayer empató y, boquita, volvimos al triunfo, con un técnico suplente, digamos, con Errón, pero volvimos al triunfo que fue lo más importante. Bueno, eso a nivel general, algunos principales resultados. Con esto vamos a la primera pausa, tengo mucho más para luego de esta tanda de publicidad. No desafiemos al fuego. El 99% de los incendios forestales son intencionales. Tomá conciencia. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Minimercado del Centro. Encontrás la mejor calidad en carnes, frutas, verduras, pan y fiambres. Excelentes precios. Ofertas diarias. Vení. Visítanos. Te vamos a sorprender. En López y Planes 256, La Cumbre. Programa Compra en la Cumbre. Realizamos sorteos cada 15 días. Y con tu compra en los locales adheridos podés participar. Por dos órdenes de compras de 10.000 pesos. ¿Querés saber cuáles son los comercios adheridos? Escanea el código QR y conócelos. Comprando en la Cumbre, ganamos todos. Centro Comercial La Cumbre. Centro Comercial La Cumbre. Centro Comercial La Cumbre. Centro Comercial La Cumbre. Cuídate vos. Cuídalos a ellos. SEM. Desde 1987. Salvando vigas. Llega la fiesta más dulce del país 26ª Fiesta Nacional del Alfajor en la Falda Más de 80 expositores Masterclass gratuitas Con Dolly Yrigoyen Y Georgina Barbarosa Elección del Alfajor de Oro Shows en vivo Con Manuel Guir Roxana Carabajal Ulises La Banda del Grillo Con la conducción de Mariano Cardarelli Y Florencia Ferrero Entrada libre y gratuita La Banda del Grillo La Banda del Grillo